Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, iniciamos los misterios dolorosos del Santo Rosario en vivo en las instalaciones de Radio Natividad 0276 343 1662 en agradecimiento a Dios y a la Santísima Virgen María por camino a Belén, no te lo pierdas, hoy estamos hablando de detalles importantes que van a estar en tu corazón siempre presentes porque nos preparamos para la solemnidad de la Natividad del Señor 25 de Diciembre, tenemos las intenciones para hoy viernes, este Santo Rosario lo hacemos por nuestro obispo Monseñor Mario Moronta, por el obispo auxiliar Juan Alberto Ayala, por todos los sacerdotes de Táchira y las vocaciones sacerdotales y por el nuevo sacerdote que hoy se ordenó en Barrancas. Vamos a encomendar a los seminaristas también por su perseverancia en cada uno de los distintos seminarios presentes en la diócesis de San Cristóbal, por las comunidades de religiosas que también están presentes en nuestra diócesis de San Cristóbal, cada una con un carisma distinto que muchas veces ignoramos pero que están muy presentes, así que estemos atentos en nuestras oraciones de encomendar todas las casas de formación religiosas y de religiosos de nuestra diócesis de San Cristóbal. Entonces Barrancas se vistió de fiesta. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios acompañe al neo sacerdote que hoy formó parte de la gran familia sacerdotal de la diócesis de San Cristóbal. Igual encomendamos a los que se han preparado para hacer diáconos en nuestra diócesis de San Cristóbal. Entre ellos hay un servidor de Radio Natividad, Iván, y muchos otros servidores de otras parroquias que les estamos encomendando en el rezo del Santo Rosario. ¿De dónde sale un sacerdote? De un hogar, de una familia de Nazaret. ¿Por qué digo familia de Nazaret? Porque en la familia de Nazaret está Jesús y un sacerdote sale de una familia, de un hogar de Nazaret porque cree en Jesús, cree en la fe católica que viene de generación en generación y de ahí se forma un santo sacerdote. Les encomendamos en esta hora. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios Padre nuestro, derrama los dones de tu espíritu sobre el mundo. Enviaste el espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Señor, propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Reafirmamos nuestra fe católica diciendo, Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los inviernos, al tercer día resucitó dentro de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Puedes también visualizar toda la programación de Radio Natividad en www.radionatividadtv.com porque al contemplar los misterios dolorosos, es comprender el amor que Dios nos tiene. Y Radio Natividad es esa presencia en nuestra diócesis, de la voz de Dios que se transmite y da calor a nuestro espíritu, que anhela ser libre y estar preparado para la vida eterna. El primer misterio es la oración de Jesús en el huerto. Si nos ubicamos en el sagrario, si cierras tus ojos, si lo puedes hacer en este momento, y te ubicas en el último sagrario que visitaste, es para nosotros un motivo de encontrarnos con Jesús en el huerto, en la soledad, en aquellos que no están. Así seamos muy pocos delante del sagrario, delante del huerto de Jesús, de Getsemaní, y ahí el Señor está caminando por las calles buscando, anhelando y queriendo que muchos se acerquen a la Eucaristía. Y bueno, cuando llega el momento de la Eucaristía y aún siguen siendo los mismos pocos, sabemos que el Señor volverá a salir, a tener ese encuentro con el más alejado. Entonces en esta oración vamos a encomentar a todos aquellos que se están preparando para confesarse. No tengas miedo al sacramento de la reconciliación y no tengas miedo de recibir una dirección espiritual. El Señor tiene sed de amor. Vamos a orar por eso. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, gracias y madre misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Amén. María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. El Cristo que vive en mí, le dice al Cristo que está en ti. Usted que mira más, el celular o la Sagrada Familia. En algunas partes, ya ha iniciado la canastilla de la novena de Navidad, es nuestra tradición que va acompañada de nuestra fe católica para tener ese encuentro con Jesús. Pero el Cristo que vive en mí, le dice al Cristo que está en ti. Usted que mira más, el celular o la Sagrada Familia. En estos encuentros, ¿qué estamos mirando más? Vamos a estar atentos a la palabra de Dios, vamos a estar atentos a las homilías, vamos a estar atentos a la fe que se mueve por la alegría de un Dios que se llama Ed Manuel, el Dios con nosotros. Segundo misterio doloroso, los azotes que recibe Jesús en la columna y meditamos y contemplamos palabras de Santa Margarita que en este mes de diciembre en su Hora Santa hace referencia Tengo sed abrazadora de ser amado en este sacramento del amor. Está hablando de la Eucaristía, de la reconciliación, de la unción de los enfermos, del bautismo, de la confirmación, de la consagración de los hogares con el sacramento del matrimonio. Tengo sed infinita de entregarme día a día a millares de almas en mi sacrosanta Eucaristía. A millares, dice Santa Margarita en las meditaciones de la Sora Santa, un libro hermosísimo que si visualizas Radio Natividad TV, ahí vas a encontrar la portada de este libro. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas de tu voluntad y en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Tercer misterio, Jesús es coronado de espinas. Vamos a orar por nuestros familiares y amigos enfermos que están en sintonía de Radio Natividad, y por todos aquellos que están en los hospitales, en los sanatorios, que escuchan Radio Natividad. Tenemos una llamada por aquí, vamos a atenderla, y por supuesto vamos a darle gracias a Dios, pues por todos los sirineos que de una u otra forma, acompañan con esa paciencia, al que está enfermo, al que está agobiado, al que está cansado, y el Señor pues siga haciendo su obra. Bueno, un saludo al Padre Aldana, que está en sintonía de Radio Natividad. Tercer misterio, Jesús es coronado de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, que sea la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Bienvenido, José David, al rezo del Santo Rosario, agradeciéndole a la Santísima Virgen María, por camino a Belén, y todavía los tramos que nos queda pasar, para pasar un tiempo de Navidad, hasta la fiesta del bautizo de Jesús, en el río Jordán. Vamos en el cuarto misterio, ¿Quieres una intención especial también? Claro que sí, en este cuarto misterio, quiero darle gracias a Dios, por la oportunidad de servir en Radio Natividad, por todos mis hermanos de Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, por todos los que hacemos vida, en esta familia de Radio Natividad, porque en este humilde servicio, que nosotros prestamos, está la mano bondadosa del Señor, haciendo maravillas, porque Él es el Alfa y el Omega, y para Él toda la gloria, por eso a estos siervos tuyos, Señor, quiero pedir para ellos, salud, vida y paz, y la santidad en todo su obrar. Y siempre encomendamos en el Santo Rosario, los que estuvieron, los que están, y los que estarán, en Radio Natividad, por eso se parte de esta familia, esto es una fundación, que espera de tu apoyo, porque Radio Natividad, quiere llegar a todos los rincones, a través de las redes sociales, y a través de esa antena especial, que hace que llegue a tu hogar, esta onda de Radio Natividad. Y tenemos un ejercicio, siempre y más en este tiempo de Adviento, que es el Cristo que vive en mí, le dice al Cristo que está en ti, Francisco. ¿Usted qué mira más, el celular, o la Sagrada Familia? Porque nos estamos preparando, para la solemnidad de la Natividad, y no podemos pasar de largo, las misas de Aguinaldo, mirando más, el celular, o la Sagrada Familia. Ahí está la respuesta. Padre nuestro, José David. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, yágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, vente a tu herencia de toda la mujer y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, vente a tu herencia de toda la mujer y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María es Madre de Gracias, Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia, amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Sea la salvación del alma mía San José Ruega por nosotros Quinto misterio es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz redimistes al mundo En este último misterio siempre encomendamos a todas las madres y a los padres de un sacerdote Y de los sacerdotes de nuestras dioses y del mundo entero a donde pueda llegar esta red social de radionatividad Oramos por ellas porque sabemos que están en sintonía de radionatividad en sus quehaceres, en sus actividades Se quieren poner en sintonía de oración y colocan radionatividad para no perder de vista cada detalle de evangelización Porque su corazón se llena de gozo Ellas constantemente están en oración Y por eso desde este santo rosario les encomendamos madrecitas Que Dios las bendiga donde se encuentren y lo que estén haciendo Porque su corazón es inquieto Y sus manos también siempre quieren estar laborando en algo Siendo detallistas con sus hijos sacerdotes Padre nuestro Francisco Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo Como era en un principio de diciembre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Sea la salvación del alma mía San José Ruega por nosotros Oramos por las intenciones del Papa Francisco Por su salud Y por todos estos proyectos Para este nuevo año litúrgico Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios Le acompañen Él ha dicho Oren por mí Pero a favor A favor Dios te salve Reina y madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Virgen Purísima y Castísima Antes del parto Hacednos mansos, humildes, puros y castos De pensamientos, palabras y en obras Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Con esa alegría en el Señor Vamos a hacer las letanías a la Santísima Virgen María Orando muy especial por las personas con discapacidad Porque el Papa Francisco nos solicitó esa intención mensual Y en el mes de diciembre es orar por ellos Así que oremos para que las personas con discapacidad estén en el centro de atención de la sociedad Y que las instituciones promuevan programas de inclusión que potencien su participación activa Eso está en la red mundial de oración del Papa Son las intenciones del Papa Francisco para este mes de diciembre de 2023 Que ha confiado a su red mundial de oración Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Virgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Misericordia Ruega por nosotros Madre de la Virgen de Gracia Ruega por nosotros Madre de la Esperanza Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Siempre Virgen Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre amable Ruega por nosotros Madre amirable Ruega por nosotros Madre del buen consejo Ruega por nosotros Madre del creador Ruega por nosotros Madre del salvador Ruega por nosotros Virgen prudentísima Ruega por nosotros Virgen digna veneración Ruega por nosotros Virgen digna alabanza Ruega por nosotros Virgen poderosa Ruega por nosotros Virgen clemente Ruega por nosotros Virgen fiel Ruega por nosotros Espejo de justicia Ruega por nosotros Trono de la sabiduría Ruega por nosotros Causa de nuestra alegría Ruega por nosotros Vaso espiritual Ruega por nosotros Vaso digno de honor Ruega por nosotros Vaso de insigne de devoción Ruega por nosotros Rosa mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de marfil Ruega por nosotros Casa de oro Ruega por nosotros Arca la alianza, ruega por nosotros. Puertas al cielo, ruega por nosotros. Estrella la mañana, ruega por nosotros. Saluda a los enfermos, ruega por nosotros. Refugio a los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo a los migrantes, ruega por nosotros. Consuela ahora a los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio a los cristianos, ruega por nosotros. Reina a los ángeles, ruega por nosotros. Reina a los patriarcas, ruega por nosotros. Reina a los profetas, ruega por nosotros. Reina a los apóstoles, ruega por nosotros. Reina a los mártires, ruega por nosotros. Reina a los confesores, ruega por nosotros. Reina a las vírgenes, ruega por nosotros. Reina a todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina asunta a los cielos Ruega por nosotros Reina Santísimo Rosario Ruega por nosotros Reina la familia Ruega por nosotros Reina la paz Ruega por nosotros Cordero Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Señor Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Oración Te rogamos nos conceda Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión De la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Amén Nuestra invitación para las misas de Aguinaldo Aquí en Radio Natividad José David El día de mañana tenemos para todos ustedes Algo muy bonito Pues no solo hemos preparado la misa de Aguinaldo Como de costumbre con la novena Sino que después de la misa de Aguinaldo Y la novena Que serán como a las 7 de la tarde Dios mediante El día de mañana Sábado 16 de diciembre Tendremos el concierto de Camino a Belén Un momento de esparcimiento familiar Donde pueden traer a los niños A sus vecinos A sus amigos Y pasar un rato muy 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 agradable Y además cumples doble precepto ¿Por qué? Porque vas a misa Pero también compartes con tu familia La iglesia como tal Y la iglesia doméstica Porque la iglesia católica es alegre Y vamos a participar de este encuentro familiar En las instalaciones de Radio Natividad En el sector de Las Lomas Por supuesto Cerca Cerca del Boulevard Cerca del Boulevard A las 7 pm Con el favor de Dios Estaremos iniciando la novena Con la misa Y después el concierto Los esperamos Y estés atento a todo lo que sucede En Radio Natividad En www.radionatividadtv.com También Radio Natividad tiene su Instagram Y puedes compartir también Información Pesebre Corona de Adviento Tu novena De Aguinaldo Y bueno José David Estará atento a toda esa información Y gracias Francisco Por acompañarnos en Camino a Belén Y sobre todo en estos rosarios en vivo Por esta intención De todos los que escuchan Radio Natividad Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial princesa O virgen sagrada María Yo te ofrezco noche y día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes Madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y recuerden El Cristo que vive en mí Le dice al Cristo que está en ti Usted que mira más El celular O la Sagrada Familia Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María de Jerusalén Dios les bendiga Y sua erradicia Que simona Y una beleritis Y una beleção